Nuevamente nuestro compañero Amiga mía, como hago para decirte, contarte de mi sentimiento cada vez que intento poderte hablar Amiga mía, como hago para decirte, siendo que no quiero herirte Y me da miedo perder tu amistad Yo sé que tu corazón permanece inmaculado Que por alguna razón tu amor a nadie le has dado Y que te llenas de rubor siempre que te estoy mirando Y que me llenas de rubor siempre que me estás besando Como tu amigo soy, todas mis penas te las cuento a ti Y veo que sufres al verme sufrir Ay, oh, me derrotas mi olvido Te vivo en mi soñar, siento que te amo Que soy muy feliz, que soy dichoso si estás junto a mí Cariño, pero soy tu amigo Solo soy tu amigo corazón Solo soy tu amigo Pero soy tu amigo corazón Pero soy tu amigo El de Fonzo, Perras Y Eduardo Espistia, Amuso Y Eduardo Espistia, Amuso Y Eduardo Espistia, Amuso Amiga mía Tú que conoces mi nobleza Te ruego no tomes en cuenta Si en algo te afecta esta declaración Amiga mía Tú no sabes cuánto he luchado Para vivir siempre callado Estar a tu lado y no hablarte de amor Imagínate los dos Una noche en Cartagena Amarnos hace del amor Y así olvidar nuestras penas Imagínate los dos bajo una noche de luna Amarnos hace del amor Y hacer de dos almas una Y esperar que salga el sol Lleno de dicha y fortuna Qué bueno que sería Que tú sintieras mi felicidad Coger las penas y echarla a volar Ay, hombre, con una sonrisa Qué bueno que sería Vivir muy juntos en cualquier lugar Mirar al mundo y poderle gritar Que viva Que viva la dicha Ay, que viva la dicha Corazón Que viva la dicha Ay, que yo a ti te quiera Corazón Y que tú me quieras Ay, que seas mi mujer Corazón Que seas mi hembra Ay, que sea yo tu hombre Mi amor Que seas tú mi hembra Ay, que sea yo tu hombre